El chico transita despacemente pensando en que de ella ha sido diferente No sé si tuviera la oportunidad de probarte mi fidelidad Permítame demostrar el gran amor que existe en mí Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí Amanecer Cerca de ti Es donde quiero estar ¿Qué lejos vas? Estrella fugaz ¿Cómo llegar donde tú estás? Eres belleza de amor que me impulsa a volar Comienzo a soñar que voy a llegar A conquistar tu piel y aprenderé a caminar Cerca de ti Cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti Cerca de mí Amanecer Cerca de mí Cerca de ti Yo no quiero estar Regresaste a ti mi amor No te vayas por favor Esperé por favor Esperé por ti Cerca de ti Yo no haría otra vez Por tenerte frente a mí Y saber que estaré hasta el fin Cerca de mí 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 Tu corazón Y mi pasión Cerca de ti Cerca de mí Amanecer Cerca de mí Cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de mí 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 ¡Suscríbete al canal!